Seguimos con los nombres para este mercado de invierno y hoy toca porteros. ¡Comenzamos! Pero espera, espera, antes de empezar con el vídeo, por favor, suscríbete, nos quedan algo más de 100 suscriptores para llegar a los 8.000, a ver si antes de final de año, que queda un mes y medio más o menos, podemos llegar a los 8.000 suscriptores. Ahora sí, te dejo con el vídeo. En esta serie de vídeos sobre la búsqueda del Real Zaragoza de nuevos fichajes en el mercado de invierno para reforzar algunas posiciones, ayer empezábamos con los laterales izquierdos. Vídeo que os dejo por ahí arriba, por si no lo habéis visto, para que vayáis a verlo. Hoy toca porteros. Una posición muy complicada y muy controvertida en el Real Zaragoza, porque dejando al lado Cristian Álvarez, creo que no hemos tenido ninguno en toda esta etapa, en segunda división, que realmente haya convencido. El rosarino nos ha hecho olvidar todos los problemas bajo del arco y creo que ahora que ya se empieza a notar que la edad le hace tener cada vez más lesiones, cada vez se pierde cada temporada más partidos, creo que se está haciendo necesario ya fichar un portero de garantías. Este año parecía que se había hecho con Gaitan Poussaint, además Dani Rebollo se confirmaba como portero de la primera plantilla, pero lo cierto es que ninguno de los dos está convenciendo. Y no solo eso, sino que el francés está dejando bastantes errores, tanto es ello que en el mercado de invierno parece que el club maño quiere dejarlo salir. Vamos a ver si consigue darle salida, pero lo que está claro es que si se le da salida va a haber que buscar entradas. Os traigo cinco nombres de distintas índoles, para decisión, para traspaso, jóvenes, más veteranos, de todo. Os traigo cinco nombres en el mercado que creo que podrían ser interesantes. Vamos a empezar por los dos jóvenes para irnos a dos filiales, el del Real Madrid y el del FC Barcelona. Dos cunas de buenos jugadores, como lo hemos visto, dos sitios donde además históricamente el Real Zaragoza ha pescado y no lo ha hecho mal. Y primero vamos a ir a la capital, vamos a ir a Madrid, para hablar de Lucas Cañizares, el hijo del mítico portero Santiago Cañizares. Lucas es un portero de 21 años, 1'88", gran envergadura, brazos muy largos y un cuerpo bastante formado para su edad. Está siendo titular indiscutible en el Real Madrid-Castilla y está jugando realmente bien. De hecho, incluso ha ido ya alguna vez convocado con el primer equipo. Ha ido convocado incluso a partidos de Champions, creo recordar. Así que es un portero de presente, pero sobre todo muchísimo futuro. A mí me gusta menos que el otro joven de la lista, tengo que decirlo, pero aún así creo que sería un buen refuerzo. Si bien es cierto que Lucas Cañizares quizá no estaría preparado al 100% para ser el portero titular de todo un Real Zaragoza, pero creo que dándole minutos poco a poco puede curtirse y puede llegar a ser un muy buen portero titular. El otro portero joven que traigo, como he dicho, es del FC Barcelona B y en este caso es Ander Astrálaga, portero vasco de formación en el Athletic Club que fichó por el FC Barcelona, internacional, español en todas las categorías, 19 años, dos años más joven que Lucas Cañizares, 1'90", es el portero más alto y con más envergadura de toda la lista que os traigo hoy y a mí es un chico que me encanta. Ya os he hablado de él en algún vídeo, muy joven, de hecho ya es el tercer portero del FC Barcelona a día de hoy, está Ter Stegen, está Iñaki Peña y está Ander por detrás y creo que es un portero de muchísimo potencial pero que obviamente ahora mismo no tiene sitio en el FC Barcelona, entonces creo que va a querer dar el salto al fútbol profesional, bien sea o con el ascenso del FCB, que el año pasado estuvo a las puertas, al igual que el Castilla, o bien sea con su cesión o traspaso a otro club. A mí me parecería un refuerzo espectacular para la portería, ya digo que es un chico que me encanta, además un juego de pies muy bueno, como toda la escuela Barça, ya lo sabemos, y creo que sería, si quieres hacer un fichaje de futuro para la portería, la mejor opción que te puede dar el mercado español. Y ahora vamos a por tres porteros de presente, tres porteros que con distintas edades, pero te darían rendimiento inmediato y probablemente vendrían para ser titulares en el equipo, ¿vale? O sea, ya esto sería una apuesta para dejar a Cristian ya un poquito, no a un lado, pero sí para pelear la titularidad. El primero y probablemente el que más me gusta a mí es Dani Cárdenas, el ex portero del Levante que ahora mismo está en el Rayo Vallecano, pero que no ha jugado ni un minuto, está Dimitrievski jugando a un gran nivel y por tanto Cárdenas no está teniendo minutos, y no veo del todo imposible que acabe saliendo. Creo que al final Cárdenas ya jugó el año pasado en segunda división, o sea, no es que tenga un cartel de improbable de que baje a segunda división, y creo que sería un refuerzo como portero titular de muchos kilates. Es un portero de todavía 26 años, 1'86", que está muy bien, es verdad que no es extremadamente alto, pero está muy bien, es muy ágil, es muy bueno en el uno contra uno, que creo que es un aspecto que hay que tener en cuenta, porque si el Real Zaragoza juega un fútbol ofensivo, y hemos visto que sufre bastante y que tiene ese defecto de que dejas mucho hueco a la espalda y se pueden generar unos contra unos, y ahí es un portero que siempre está muy atento, incluso para salir y anticipar los balones largos, y está acostumbrado a jugar en un equipo como el Levante el año pasado, que llevaba la iniciativa y que por tanto las llegadas eran menos frecuentes, pero más claras, que creo que para un Zaragoza es una cosa muy clave. Y me quedan dos, el penúltimo de este vídeo es uno de los porteros sensación de los últimos años en segunda división, que es Juan Antonio Caro, el Churripi, que el año pasado fue durante muchos partidos el mejor portero de toda la categoría, de hecho batiendo récords, es verdad que la defensa del Burgos le ayudaba, estamos hablando de un portero con un estilo acostumbrado a un estilo más bien totalmente distinto a lo que decía antes de Cárdenas, el Burgos es un equipo que históricamente ha defendido atrás con mucha gente y él se ha visto muy protegido, además es un portero de 29 años, el más veterano de esta lista, un 84, también el más bajito, pero hemos visto que de sobrada categoría. ¿Y por qué lo meto en esta lista? Porque acaba contrato en el 24, si no sería imposible, pero acaba contrato en el 24 y creo que el Burgos, pues quizá no vería con malos ojos una salida por un poquito de dinero, no digo que haya que pagarles un millón, pero si en verano se te va a ir gratis, pues por qué no dejarlo salir por, yo que sé, 250.000 euros o yo que sé, o un porcentaje en una futura venta, que ya sabéis que esto siempre os lo digo. Creo que el Zaragoza podría hacer un esfuerzo, pero solo si va a ser el portero titular, claro. Al igual que creo que solo se puede hacer un esfuerzo si va a ser el titular y que además también acaba contrato en el 24 y hace unas semanas se le vinculó con que ya podría haber hablado con Cordero para llegar en verano al Zaragoza y por qué no adelantarlo a invierno, Juan Soriano, el portero del Tenerife, otro con muy buen juego de pies, con sobrada experiencia en la categoría, también muy bueno por arriba, 26 años, un 85, realmente tan solo un centímetro más que el Churripi, no está un poco extremadamente alto, ya digo, cuando digo extremadamente alto para portero, me voy al 1,90 de Astrálaga o al 1,88 de Lucas Cañizares, ¿vale? Que es, yo creo que la estatura más o menos promedio de los porteros, el 1,90. Para mí, un portero con menos de 1,85 o tal, ya no, o sea, no quiero decir que no valga, ¿eh? Porque los dos que os he contado son porteros con experiencia y demostrada calidad de la categoría, pero sí que se me quedan algo bajos. Lo dicho, Juan Soriano, a mí me parece un portero de garantías, es verdad que es algo irregular, esto sí que creo que lo tiene, pero yo creo que quizá el que más experiencia a nivel partidos titular en esta categoría, porque Cárdenas ha jugado más casi en primera que en segunda, cosa que obviamente es positiva. Churripi, es verdad que los dos últimos años están siendo a un muy buen nivel, pero antes había alternado titularidades con suplencias, así que tampoco se puede decir que lleve 5 o 7 años jugando a un gran nivel y los otros son muy jóvenes, así que creo que Juan Soriano está siendo uno de los mejores porteros los últimos años de la categoría y sería un muy buen refuerzo. Así que estos son los 5 nombres de porteros que he pensado yo, comentadme vosotros otros que puedan llegar al Real Zaragoza, creo que cualquiera de los 5, obviamente cada uno con sus diferencias y en su rol, serían grandes incorporaciones y nada, ya sabéis si queréis apoyar el canal, like, suscripción y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao.